A sus casi 60 sigue radiante bajo el sol. A la que la soltería le ha sentado de maravilla es a la actriz Olivia Cahalins, pues después de ver las recientes imágenes que compartió en Instagram, se nota que ha dedicado su tiempo a estar perfecta y derrochar sensualidad. Olivia publicó en sus redes sociales unas instantáneas asoleándose en los cabos con nada menos que una profunda tanga, y es que apenas si se alcanza a ver la diminuta prenda en la foto que desató los pensamientos más perversos de sus fanáticos. ¿Cómo va el color de piel? Viva el sol, gracias a todos por sus hermosos mensajitos, escribió la actriz de 23 centímetros, en la imagen donde aparece mostrando su cuerpo de 20 añera que ni la mismísima Barbie humana tiene. Y es que a sus 58 años, Olivia está en su punto, lista para atrapar a un nuevo galán, pues demostró que la edad es solo un número mientras sepas cómo conquistar. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.